Música Universidad Fermín Toro llevó a cabo diplomado de diseño curricular Música Realizado curso de entornos virtuales para jefes del sistema de aprendizaje interactivo a distancia y docentes en nuestra casa de estudios Música Bienvenidos sean una vez más al noticiero de la Universidad Fermín Toro Quien tiene el grato placer de acompañarlos en esta oportunidad, María Fernanda Crespo Comencemos con el recorrido informativo La idea del diseño curricular permite organizar y desarrollar un buen plan educativo en las diferentes instituciones de educación superior A través de esta actualización se busca satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes para que así las empresas que reciben cada egresado de la Universidad Fermín Toro cuenten con empleados de la más alta calidad profesional La finalidad del proyecto de actualización de diseño curricular se ha venido estudiando a fondo para mejoras del perfil profesional el cual ha tenido buenos comentarios de las empresas tanto a nivel nacional como internacional En este sentido, se recomienda realizar una revisión de los modelos curriculares por lo menos cada cinco años con la finalidad de adaptarlas a la realidad ya que existen nuevas tendencias de ambiente desarrollos sostenibles, social, entre otros En esta oportunidad, la Universidad Fermín Toro realizó la segunda fase del diplomado denominado proyecto de actualización curricular dirigido a los profesores que forman parte del equipo académico de esta casa de estudios superiores además de los jefes de departamento los directores y decanos de cada especialidad postulados para cumplir con el manejo de malla curricular Es un curso avanzado diplomado como mucha gente lo conoce pero un curso avanzado tiene la ventaja que es un curso que se acredita a estudios de posgrado y está dirigido al personal académico de las diferentes escuelas que integran las facultades de la universidad No es un rediseño, es una actualización curricular ¿Por qué? Porque las carreras de nuestra universidad la experiencia, el feedback que tenemos de las empresas nos ha dicho que nuestros egresados son excelentes Sin embargo, toda institución universitaria debe hacer una revisión y una actualización por lo menos cada cinco o cuatro años porque hay que escribir programas nuevos actualizar contenidos, actualizar las mallas curriculares y todo esto es un proceso que el profesional que estamos prestados a la educación no tenemos la formación pedagógica en estos aspectos y por eso es tan importante formar primeramente a los profesores y al personal académico que va a intervenir en este proceso de actualización El profesor Jesús León Subero puntualizó que la Universidad Fermín Toro se ha caracterizado por ser una de las principales instituciones de educación superior que cumple con las actividades requeridas por el Ministerio de Educación Superior La Universidad Fermín Toro siempre se ha caracterizado por ser una de las universidades que primeramente cumple con todas las actividades que se requieren a nivel del Ministerio de Educación Superior para poder desarrollar los cambios curriculares que se vienen gestando a nivel nacional Este curso tuvo como objetivo realizar mejoras en el actual diseño curricular para seguir formando a los futuros profesionales a través de la excelente calidad educacional que tiene cada docente Johnny Jiménez, Universidad Fermín Toro El entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo que a través de herramientas informáticas facilitan la interacción didáctica para que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia sin interacción física entre docentes y alumnos En este sentido, la Universidad Fermín Toro dio inicio a una serie de cursos de capacitación y de formación que tuvo como primer tema la dimensión tecnológica donde se trataron puntos como las herramientas tecnológicas o telemáticas para la administración de entornos visuales de aprendizajes Esta capacitación se inició ofreciendo información acerca del uso del computador teniendo una serie de niveles como la parte conceptual del Moodle seguido de la práctica y finalmente se indicó cómo subir y bajar tareas todo esto con la finalidad de que los docentes den buen uso de las herramientas para que los estudiantes aprovechen este medio para aprendizaje Lo que reza es la calidad y la competencia que estos docentes desarrollen y así le van a poder brindar al estudiantado una calidad en función de la modalidad porque recuerda que manejamos modalidad presencial y modalidad a distancia El docente puede conjugar las dos modalidades para que el estudiante que no pueda asistir o porque las prácticas lo amerita de la distancia ellos pudiesen establecer las estrategias didácticas y las evaluativas a través de esta herramienta y el estudiante se va a sentir atendido Finalmente se puede conocer que se implementará la estrategia didáctica y evaluativa virtual como herramienta para brindarle una mayor atención a los estudiantes obteniendo como resultado que el docente que maneja la modalidad ofrezca una comunicación excelente y efectiva Mario Valeri, Universidad Fermín Toro Al regreso y en la sección de entrevistas conozca el arte de perdonar con nuestra compañera Emilín Piña y la invitada especial, el Inet de Rodríguez Música 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 Noticias Caracol Y hoy les estaré acompañando en esta entrevista especial en el noticiero de la Universidad Fermín Toro, quien tiene el placer de acompañarles en el día de hoy, la abogada Emilín Piña, el cual estaremos desarrollando una entrevista de suma importancia con un tema extraordinario como lo es el arte de perdonar. En el día de hoy me estará acompañando la pastora Elinil Agüero de Rodríguez, presidenta de la Fundación Red Vida. Bienvenida, pastora Elinil. Un placer tenerla nuevamente en lo que es el noticiero de la Universidad Fermín Toro. Gracias, Emilín. Gracias por la invitación. Pastora, hablando de lo que es el arte de perdonar, me gustaría comenzar para que usted definiera qué es el perdón. Ok, bueno, el perdón es liberar a una persona, es cancelar una deuda emocional, pero antes de hablar de qué es el perdón, quisiera decirte que no es el perdón. No es el perdón, no es reconciliar. Hay personas que piensan que cuando perdonan se reconcilian, el perdón no es reconciliar, no es minimizar. Hay gente que cree que perdonando es estar minimizando la situación, no es justificar. Hay gente que dice, no, esa persona hizo algo porque yo le di pie a que lo hiciera. Por ejemplo, él me pegó porque yo fui grosera. Entonces ya yo lo perdoné. No, lo estás justificando, no lo estás perdonando. Entonces el perdón es liberar a esa persona, a ese preso, liberarlo y después entender que ese prisionero eras tú misma. O sea, es dejar, es soltar, es ser libre de una situación, de un estado emocional bastante comprometedor que de hecho lo que trae es enfermedad para el alma y para tu vida. Pastora, y tocando ese punto de que la falta de perdón trae enfermedades, me gustaría saber dentro de la experiencia que usted tiene en la Fundación Red Vida, donde ustedes dan ayuda de orientación psicológica. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido debido a las enfermedades que genera la falta de perdón? Fíjate que en la Universidad de Harvard se hizo una estadística y se habló acerca del perdón y se hizo y se comenzó a estudiar las personas que no tenían perdón, aunque no perdonaban, ¿qué enfermedades le daban? Le daban insomnio, le da todo lo que es enfermedades emocionales, mentales, el cáncer viene por falta de perdón. Hay muchas enfermedades que las atrae la falta de perdón, por eso es necesario soltar y perdonar para liberarnos aún de las enfermedades. Pastora, y según la experiencia suya, ¿quién perdona más, el hombre o la mujer? Mira, la mujer es más perdonadora que el hombre, de hecho hay una estadística que habla de que la mujer es 95% más perdonadora que el hombre, el hombre es 85% más perdonador, la mujer, ella nació, ¿verdad? Y ella perdona porque ella quiere liberar, ella quiere perdonar para luego ser perdonada, en cambio el hombre perdona para olvidar. Entonces la mujer siempre ha sido más perdonadora por la misma culpa aún que ella ha sentido siempre. Pastora, y por lo menos en mi caso como docente y también como orientadora de mujeres, especialista en el área de la mujer, veo que dentro del sistema educativo realmente no hay una educación para darle las herramientas desde pequeño a los niños y a las niñas y en la parte universitaria para que se desarrolle el ser humano con el arte de perdonar. ¿Por qué cree usted y de qué manera considera usted que usted pudiese hacer ese aporte a través de la Fundación Red Vida para darle el apoyo a todas aquellas personas que quieren perdonar? Mira, nosotros creemos en un crecimiento integral, la gente siempre añade el perdón a la parte espiritual, pero el perdón no está atado a lo espiritual, está atado a tu alma, está atado a tu cuerpo, o sea, el perdón es algo que tiene que ser integralmente. Y nosotros como Fundación hemos venido enseñando a través de talleres, terapias, a través de conferencias, la importancia de lo que es soltar, de no ser personas retenedoras, sino ser personas que soltamos, que dejamos y que evitamos para poder seguir adelante. La falta de perdón lo que hace es atarte a tu pasado, lo que hace es mirar y tener resentimiento, tener rencores, ser personas llenas de tanto odio, que eso no lo queremos en esta sociedad. Necesitamos ser liberadores, ser personas libres. Pastora, y quizás ya para finalizar, me gustaría que usted hiciese una reflexión referente a la situación de país. Hoy en día, pues con todos los hechos que han suscitado en Venezuela, hemos tenido la pérdida de diversos jóvenes dentro de sumados, dentro de protestos, de violencia. Y me gustaría que usted le diera un mensaje a aquellas madres, a aquellos familiares, que están pasando un proceso de duelo y que quizás ellos estarán viendo este programa y se preguntarán, pero qué fácil, quizás como usted lo dice, pero qué difícil se ve desde el punto cuando es un familiar directo que vive la pérdida de un hijo o de una hija en manos de la represión, en manos de la delincuencia o simplemente en alguien que está fuera de control. ¿Cómo esa persona puede perdonar y cuál es la ruta a ese perdón? Claro, lo primero que tenemos que entender es que perdonar no es un acto instantáneo. O sea, no crean que desde ya vas a perdonar si estás pasando por una situación de duelo, si estás viviendo una situación difícil. Necesitas primero entender que hay que vivir el duelo, hay que vivir la rabia, hay que vivir que esas emociones, hay que dejar que esas emociones se expresen y luego de allí tomar la decisión de perdonar. Lo más importante es tomar la decisión. Como venezolanos necesitamos perdonar, como venezolanos necesitamos encontrarnos con esa ruta y comenzar a perdonar, perdonar a los políticos, perdonarnos a nosotros, perdonar a las personas de un bando o del otro, entendiendo que todos somos hechos y todos tenemos defectos y entendiendo que tenemos que trabajar y caminar en busca de la paz y de la paz interior sobre todo. Y la paz comienza por cada uno de nosotros los venezolanos. Pastora, para finalmente ya culminar, me gustaría que diese las redes sociales de la Fundación Red Vida. Bueno, nos pueden conseguir allí en la calle 24, entre carreras 18 y 19, Centro Comercial Antonio Planta Baja, allí estamos como Fundación Red Vida, allí estamos dando terapias gratuitas, también estamos por Instagram o por Facebook a través de arroba Red Vida Internacional o arroba Red Vida Fundación y están invitados aún para nuestras reuniones. Qué bueno, Pastora, para nosotros ha sido un placer nuevamente tener a la Fundación Red Vida, en el cual están desarrollando temas realmente importantes para nuestra nación y sobre todo para trabajar los valores humanos y poder sanear nuestro país. Muchísimas gracias, Pastora, por tenerla en este momento. Y bueno, esto ha sido toda la entrevista especial en el día de hoy, en lo que es el noticiero de la Universidad Fermín Toro, quien tuvo el placer de acompañarles en este día, la abogada Emilín Piña. Y esto será hasta una próxima entrega. A continuación venimos con las secciones especiales de su noticiero UFT. ¡Gracias! 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 Seguimos con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro y a continuación nuestra acostumbrada sección de cine Zona Films. Septiembre y Octubre son meses de estrenos de miedo. Y es por eso que hoy en Zona Films te mostraremos los mejores y nuevos lanzamientos del séptimo arte que nos trae el cine de terror para todos sus espectadores. Quien les acompañará el día de hoy, Oriana Hernández. Está listo. Todo suyo, Capitán. ¡Gracias, Billy! Comenzaremos hablando de uno de los estrenos más esperados por muchas personas, IT, la cual comienza en los años 80 en el pueblo de Maine con el asesinato de un niño en el colector de aguas pluviales. Su hermano mayor, junto a sus amigos, comenzarán una búsqueda para encontrar a este asesino y descubrirán que el crimen fue cometido por una entidad malina con un disfraz de payaso que se conoce como ESO. IT es una película de error basada en la novela homónima publicada por Stephen King en el año 1986. Se estrenarán el día viernes 15 de septiembre de este año en curso. ¡Georgie! ¡Flotarás! 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 Por otra parte, el género de thriller psicológico de horror hace su debut en pantalla grande con su próximo estreno de la película Madre, protagonizada por Jennifer Lawrence. Esta película de terror gira en torno a una pareja formada por un poeta y su mujer, los cuales viven aislados en una casa de campo. Su relación se pondrá a prueba cuando tendrán que recibir una visita inesperada de un extraño y su esposa que un día hacen acto de presencia en su hogar. Desde ese momento, su tranquila existencia quedará perturbada por completo, aunque también logrará que el poeta recupere su inspiración y empiece a escribir la obra que le traerá la ansiada fama. Pero, ¿a qué precio? Madre es una película que tendrá su estreno el viernes 22 de septiembre en nuestras pantallas y tendrá una duración de 112 minutos. Ahora bien, el director Christopher Landon es el encargado de llevar a cabo la terrorífica película que querrás ver una y otra vez. No creo que crea que todo eso es posible. Las personas, alarma de coche. Yo lo veo así. Tienes un número ilimitado de vidas. Infinitas oportunidades de resolver tu propio asesinato. Se supone que tengo que seguir muriendo hasta averiguar quién es mi asesino. ¿Quieres seguir viva mañana, no? Feliz Día de tu Muerte es una película del género slasher, en donde una estudiante universitaria interpretada por Jessica Roth le tocará revivir su asesinato una y otra vez. Sin embargo, cada vez que resucita descubre que los mismos son más increíbles y con aterradores detalles. Su fin es el de encontrar a la persona que tiene pensado acabar con su vida antes que realice su cometido. Esta cinta cinematográfica valorada en 5 millones de dólares tendrá su estreno para el día viernes 13 de octubre de este presente año. Y es así como hemos llegado al final de esta emisión de Zona Film. Como siempre, recomendándoles los mejores estrenos de nuestra cartelera de cine. Con ustedes estuvo acompañándole Oriana Hernández. Continuamos con nuestra sección Visión Tecnológica. Cada día vemos como la tecnología avanza sin parar para hacernos más fácil la vida de quienes la usamos. Es por ello que hoy en Visión Tecnológica te comentaremos de las mejoras que traen cada día las empresas y los teléfonos inteligentes. ¿Quién está con ustedes en esta ocasión? Oriana Hernández. Comencemos. En primer lugar, hablaremos de un híbrido entre una consola de juegos y un teléfono inteligente. La marca Nintendo siempre sorprende cuando se trata de videojuegos. Sin embargo, en esta ocasión nos asombra con su nuevo invento que es el smartphone Nintendo Plus. El cual es un teléfono exclusivo para jugar. Cuenta con dos altavoces estéreos y los clásicos botones A, X, B, Y. El sistema operativo de este celular es el Android 6. Cuenta con una cámara de 16 megapíxeles. Además de poseer 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 128 GB. Este celular contará con una tienda exclusiva para los usuarios de Nintendo y posiblemente salga a finales de este año. Ahora bien, comentaremos de un celular que lo puedes convertir en un proyector de cine, en un agarrador de batería y mucho más, en tan solo un instante. El celular Moto Z Play cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Full HD. Puedes hacer fotos definidas sin importar el momento de realizarla, ya que cuenta con una cámara de enfoque automático láser de 16 megapíxeles. Del mismo modo, tiene una memoria interna de 32 GB, pero se le puede expandir hasta 1 TB. El botón de inicio del celular cuenta con un lector de huellas dactilar y puede ahorrar hasta 50 horas de batería. Lo más interesante del celular Moto Z Play es que es modular, es decir, le puedes agregar accesorios según tu conveniencia para hacerlo más útil según lo que quieras. Por otro lado, el primer celular flexible de la marca Lenovo te lo vamos a mostrar a continuación. El C Plus es un celular con un panel táctil de 4.35 pulgadas HD totalmente flexible, donde la gran mayoría de sus componentes han sido adaptados para que se le pueda doblar, como una placa, la batería y la estructura del dispositivo. También se puede ajustar a un formato de pulsera o reloj inteligente. El teléfono se adaptará al nuevo formato para mostrar información dependiendo de la orientación y la posición en la que se esté utilizando. Su sistema operativo es el Android 7. Cabe destacar que el Lenovo C Plus todavía se encuentra en periodos de pruebas y de mejoras. De esta manera hemos llegado al final de visión tecnológica, en donde siempre le mostramos los nuevos en tecnología. ¿Quién nos acompañó? Oriana Hernández y será hasta una próxima oportunidad. Hemos llegado al final de su noticiero UFT, recordándoles que tienen a su total disposición nuestras redes sociales en Twitter arroba UFT TV, en Facebook UFT Televisión y nuestro correo electrónico televisora punto UFT arroba gmail punto com. Quien tuvo el placer de acompañarlos en esta oportunidad, María Fernanda Crespo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!